Gracias, y se reporta movilización de equipos de emergencia por una mujer que fue encontrada sin vida en la Alcaldía Coyoacán. Adelante, te escuchamos, Lisbeth. Así es, Ana Lucía, pues en estos momentos ya tenemos el trabajo de bomberos y también de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto luego de que los trabajadores de este pozo número 18 de agua, donde se abastecen pipas de agua potable, pues llegaron esta mañana, iban a abastecer el tanque de esta pipa que vemos en pantalla en imágenes en vivo de mi compañero Fabián Reina. Y al momento de comenzar a abastecer, o lo que pretendían era comenzar a abastecer el tanque de esta pipa, pues se percatan de la presencia del cuerpo de una mujer. Es así que ya llaman a los servicios de emergencia y en estos momentos ya trabajan para recuperar, rescatar el cuerpo de esta mujer en este pozo número 18, ubicado en la Alcaldía Coyoacán. Exactamente en la colonia CTM Culhuacán, en la calzada La Virgen, pues por supuesto gran sorpresa y alarma es la que levanta el reporte y el hallazgo del cuerpo de esta mujer. De acuerdo a lo que reportan las autoridades en el lugar, precisamente si se investiga esto como un feminicidio, es información que está en curso, por lo que nos vamos a mantener pendientes, Ana Lucía, de lo que informen las autoridades en los próximos minutos y en el transcurso de las horas para saber, pues qué es lo que pasó. Evidentemente en algún momento tuvieron que, alguien tuvo que, pues sembrar el cuerpo de esta mujer aquí. Sin embargo, pues habrá que evaluar las cámaras de vigilancia en la zona o el propio personal de este pozo para saber o tratar de esclarecer qué fue lo que sucedió, en qué momento y en qué circunstancias es que llega el cuerpo de esta mujer a este punto. El reporte que tenemos al momento. Bueno, nos mantenemos al pendiente de esto. Gracias, gracias por el reporte. Gracias.